Hola, mi nombre es Helen Ramos y le doy gracias a Salvadorian Power por estar aquí esta noche y a la misma vez quiero invitarlos al gran desfile de COFECA que se llevará a cabo en septiembre donde más de 250 mil personas estarán en las calles de Los Ángeles. El 60% son salvadoreños y el otro 40% son centroamericanos. Los invitamos a que vengan con su familia ya que habrá de todo, nuestra cultura, para aprender sobre nuestra cultura, nuestra comida, nuestra bella gente. Y una vez más, gracias a Salvadorian Power.